...limón y con mucho más, una tonalidad más alta de color, ¿no? Después, cuando lo catamos, si os dais cuenta, aquí ya es menos frutal y es más complejo. Tiene aromas, llamamos aromas secundarios y aromas terciarios. Se notan los tostados de la barrica, se nota la vainilla, se nota un cierto olor a humo, también, a un mago. Y unas notas cítricas, el aroma, las frutas que le quedan son notas cítricas, como de pomelo, corteza de limón, algo así. Es la evolución natural del vino, pero con mucha complejidad, como veis. Y en boca, en la profesión de la boca, os dais cuenta que todavía es mucho más voluminoso que incluso previno a los centenarios y mucho más persistente. ¿Se dais cuenta? Esta tiene mucha más grasa, tiene muchas más sensaciones. Aparte de la pura fruta de los otros vinos, tiene otras sensaciones mucho más amplias, procedentes de la madera y de lo que las frutas se llaman manoproteínas. De lo que ha conseguido con el batoneo, de tener en suspensión las levaduras durante el batoneo. Este es un vino que se recomienda más que para pescados, también para guisos, para arroces y sobre todo para carnes blancas. Y incluso, este vino ya me atrevería a recomendar incluso para una carne un poco más subulenta. Para una buena zuleta, no un zuletón ni un asado, pero este vino aguanta perfectamente carne. Como veis, prácticamente se mastica. Es un vino muy denso, muy complejo y muy persistente. Bueno, pues, por último...